Tenemos, si no mal recuerdo, son siete robos menos que el año pasado en comercio. Seguimos implementando, marcamos algunas estrategias para seguir garantizando la seguridad de todos los comercios de Piedra Negra. ¿Cómo se está trabajando precisamente, sobre todo en el tema de lo que ha pegado últimamente las farmacias? Te digo, son operativos que estamos realizando, son operativos propios, operativos coordinados con las diferentes corporaciones. Analizamos las horas que se están llevando a cabo este tipo de delitos y estamos metiendo presencia en todos los negocios de aquí de la ciudad, sobre todo en las farmacias. ¿Considera que sean delincuentes locales o que sean migrantes? Tienen un modo operandi, son las mismas personas. Ya traemos ahí una línea de investigación, ya andamos tratando de dar con ellos, traemos algunos datos precisos, esperemos que en los siguientes días ya sean detenidas estas personas. ¡Gracias!